Cuando termine este año, que nos falta mucho, Ili Proa habrá resuelto, por vía de diversas soluciones, casi la vida a 9.000 familias de la provincia de Misiones. Porque así es el compromiso del Estado en un momento de dificultad. Lo poco que tenés, lo tenés que repartir, y repartir inteligentemente. Todos somos compañeros de trabajo, todos los que estamos acá. Vos, 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 él, yo, todos tenemos que tirar junto del carro. Y acá estamos, disfrutando de quienes son protagonistas de la mañana. La alta política es tratar todos los días de hacer un poquito más feliz a la gente. No digo feliz, un poquito más feliz. Hoy tenemos 20 hermosas familias que asumieron un compromiso, que van a tener ahora su bañito, su ampliación. Ellos cuando terminen su piecita y su año van a ser un poquito más felices. Y ¿saben qué? Todos los misiones van a estar más felices porque ustedes están más felices. Ese es nuestro concepto de familia misionera. Somos una gran familia. Y si tenemos este sentido solidario de tirar juntos, de tirar juntos lo que ustedes están haciendo, porque todo esto es gracia a ustedes, porque ustedes son los que ponen el lombo todos los días para que Misiones crezca. Que vaya para adelante. Y es una felicidad verle la sonrisa y los ojitos de ustedes que están así, chispeate, ella me pone contento. Ella está re contenta, re feliz. Esa sonrisa es la sonrisa de todos los misioneros en el día de hoy.